Según el director del centro, José Ángel Domínguez, este proyecto pretende que mediante la utilización de varios dispositivos iPad, en concreto con cinco adquiridos mediante subvenciones, se logren una serie de hábitos investigadores y nuevos enfoques educativos para aplicar con el alumnado en las aulas y entre el propio profesorado. El Colegio Tierno Galván es el primero de la provincia de Ciudad Real en desarrollar este proyecto que, según Domínguez, se pretende extender a otros centros educativos de Manzanares. Pues el iPad es un dispositivo nuevo que plantea un nuevo concepto de acceso a la información, es táctil y los profesores y los alumnos utilizan las aplicaciones educativas directamente, ya que ha sido diseñado para realizar las tareas de una forma mucho mejor que con otros dispositivos como pueden ser los ordenadores portátiles.